¡Suscríbete al canal! 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 ¡Manos para arriba, Cuba! ¿Qué manera de amar la tuya? No la comprendo No la comprendo ¿Y qué manera de amar la tuya? Yo no la entiendo Yo no la entiendo ¿Abusaste de este amor? ¿Jugaste con mi corazón? ¿O te compraste con dinero? ¿Y posicion? ¡Cállate el carangatón! ¿Y qué manera de amar la tuya? No la comprendo Mamita, me caes mal ¿Qué manera de amar la tuya? Yo no la entiendo Digo que baile la cancha completa ¡Cállate el carangatón! Yo no la entiendo Yo no la entiendo O una tajetica de más cerca ¡Cállate el carangatón! ¡Ahora! ¡Vamos a la casa! ¡Manos para arriba, Cuba! ¡Cállate el carangatón! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! Venga de frente en mis raíces Mi presente y mi pasado No niego que soy de la calle Me iré con el primer avión Voy a sentirme como un loco apasionado Música Voy a arrancar un pedazo del cielo Pa' tenerlo guardado Para una chica que me sepa comprendir Dígame cantarte una canción de amor Pa' que tú veas que yo soy romántico Pa' que tú veas que yo soy romántico Estoy muriendo por robar mi corazón Pa' que tú veas que yo soy romántico Pa' que tú veas que yo soy romántico No llevamos como pelo Y como gato Eso es un abuso Eso es un maldado Música Azótame la mocina Pa' yo comerte con prendida Ay sirena Cuidado con la piraña Tú dices que tú eres un cañón Y yo te digo que soy una caña Sirena Tú dices que tú eres un cañón Y yo te digo que soy una caña Oye Este es pa' los de la mesa Pa' los de la piragua Pa' los de junkie Pa' los de magua Pa' los que están arrebatados De luna a luna Conmigo pa' mojar bailando Y tú Vuelvete loca Ay que yo te voy a Lo que tiene dos Ay que tú estás una vida Pero que uno Dos Tres Pa' bailar reggaetón Toma reggaetón Capacito Pum Pum Pero diciendo así Ay que me oye Gritando así Donde está toda la gente de Cuba Toma reggaetón Pero que uno Dos Tres Pa' bailar reggaetón Toma reggaetón Capacito Pum Pum Pero diciendo así Ay que me oye Gritando así Ay que me oye Reggaetón Toma reggaetón Capacito Toma reggaetón Pero diciendo así Acaba de tirar tu pasillo Pero no empieces a agitar tú No me demuela que yo soy ese Y la tipa de la caleta Las menos cuatro Son una cancha ofreta Ustedes son una cancha ofreta Pero aquí hay una pila de chivichana Aquí hay una pila de maquineta Ustedes son una cancha ofreta Aquí hay una pila de chivichana Aquí hay una pila de maquineta Una huya a las mujeres Y hoy aquí hay una pila de chivichana Para mí hay una pila de maquineta Y la tipa de la caleta Y yo aquí hay una pan הס Y yo aquí hay una pila de maquineta Y ahora está Abre un pregunto a hacerlo así Con la patita que la hay Y ahora está Con la patita que la hay